Cuando llegamos llegando por la placa, si yo escucho donde mi coronel dice, Central, aparecer no es solo uno, aparecer no es solo uno. Yo quedé, yo quedé ahí, yo quedé quieto, porque desconocía cuántas personas venían atrás. Porque la otra camioneta que yo había dejado rotada me alcanzó cuando yo llegué, ya la vi a la palma y llegamos pegados. Si me llevaba una distancia de 30 metros, era mucho más, 60 o 30 metros, pero íbamos juntos. Yo hacía que las otras personas estaban atrás, ni sabía cuántas personas eran. Cuando llegué acá a la clínica, yo venía pensando, y mierda, si me ponía el recuartón, que se murieron allá, que murieron, que murieron. Yo decía, ya está, yo soy responsable del vehículo. Seguramente un primer respondiente, eso es lo que me imaginaba. Pensé que era algo sencillo, porque es la verdad. Y un primer respondiente o algo. Cuando ya ha pasado, porque hay una cámara de aquí del comando. Pasaban unos 30 segundos, sí, por ahí aproximadamente unos 30 segundos. Cuando no llaman el minuto, yo me bajo. Me bajé porque escuché que la quinta puerta me la estaban golpeando. La estaban cerrando mal. Yo me bajé y digo estas palabras, es que me vas a dañar la puerta. Cuando yo me bajo, ahí me dieron llanas como de... No sé, me dio la válida en el que yo quedé. Si está en la cámara, vieron que yo comencé a caminar ese pedacito a la vuelta. Y varios de aquí, funcionarios del CAD me preguntaban qué pasó. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Eso es lo que yo no sé. Yo me desconocía qué había pasado del plato. Y mi teniente Camila también estaba nerviosa. Que nadie no sabía en un año qué pasó, qué pasó. Eso es lo que estamos ahí. Y ya después yo duré como un minuto, un minuto pasado. Ya después de que era afuera, yo cerré el platón. Yo miré el platón y ya cerré el platón. Estaba lleno de sangre. Yo rodé la camioneta. Le pregunté a los compañeros, los que están atrás. Yo no me puedo desmentir. ¿Qué pasó? Ellos estaban nerviosos. Y me decían, no, 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 nada, nada, nada. Eso es malo, nada, 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 ya, hasta ahí. Bueno, yo di la vuelta a la camioneta. De ahí ya comenzaron todo el mundo a preguntar qué es lo que estaba pasando. Y no sé qué. Eso ya ahí comenzaron. Hasta ahí fue el procedimiento de nosotros. Hasta ahí. Yo sí desconozco qué pasó en el platón de aquí a allá.